Canarias a las 6. La contra de hoy, la protagoniza el cantautor, Rogelio Botanz. Rogelio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eva. Gracias por participar en esta sección, que es especial. Hay que opinar de temas que están de actualidad. No todos, o casi ninguno, tienen que ver con el oficio, con la profesión, con el área a la que uno pertenece. Pero bueno, es muy interesante escuchar a personas como tú, Rogelio, opinar de los temas que te voy a proponer. El primero de ellos es un asunto triste, del que hemos hablado mucho aquí en Canarias Radio, en Canarias a las 6, sobre todo en el día de ayer. El fallecimiento del escritor Alexis Ravelo, sabes que estaba despuntando, llevaba muchos años despuntando ya, pero sobre todo en el panorama nacional, últimamente con la novela negra, y tristemente nos dejaba ayer a causa de un infarto a los 51 años. Rogelio, ¿cómo lo valoras? Mira, cuando la compañera del programa Elizabeth me llamó y me dijo a qué debía venir, le dije que no, lo primero que le dije que no, aunque solo fuera... La pobre Elizabeth, yo con ella podría hacer una sección, que sea los noes que se lleva Elizabeth y todo lo que consigue. Mira, hay una parodia de José Mota muy bonita sobre los tertulianos, como esos seres humanos que saben de todas las cosas. Y desde luego, si hay algo que he ido avanzando en el conocimiento con el paso de los años, es la cantidad de cosas que no sé y lo poquito que sé de las cuatro cosas a las que me he dedicado durante decenas de años. Entonces, vamos a empezar por las que no sé. No he leído todavía ningún libro de Alexis Rabelo. No lo digo con orgullo. Desde que me ha llegado esta tarde y he podido curiosear en el personaje, me pregunto las veces que él habrá escuchado un concierto de Taller Canario, porque siendo de escaleritas y habiendo pasado por Chamán, hubo un tiempo en que la Casa de Cultura de Chamán era un centro en el que el taller actuaba, yo qué sé, tres, cuatro veces al año, puede ser. Bueno, me voy a quedar con una cosa, me voy a quedar con una cosa, que porque siempre a la cultura en Canarias, y al escritor, supongo, y al cantante, siempre se le pide universalidad, ¿no? Y es curioso que una de las más universales obras, aquella que dice, un lugar del que no quiero acordarme cuando hablamos del Quijote, donde ubicó su obra, no existe el espacio en general, ni la humanidad en general, no existe nunca. Entonces Alexis sí quiso recordar, y todos sus personajes me cuentan, lo leo, los ha construido en torno a personajes que ha vivido en ese barrio, en ese contexto. Entonces ya quise bajar a todo, correr, haber entrado en la librería al paso y traerme un libro, y hasta ni sabía, Eva, que estabais allí, que me lo firmaras por tener un recuerdo, por la deuda que tengo con él y con tantos otros escritores. Así que me siento avergonzado y entristecido de que una persona tan joven y las cuatro cosas que he oído de él, pues es una faena que alguien tan joven y construyendo de esa manera, y desde aquí, pues no esté. Pues es una pena tremenda. Rogelio, aprovechando que hablamos de literatura, vamos a ampliar a toda la cultura, si quieres también el mundo de la música, por supuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estamos ahora mismo en Canarias? Mira, vi que era una de las preguntas. Yo te voy a decir, es que me da sentimiento desnudar mis opiniones en un medio público, ante tanta gente, sobre todo por temor a herir, y además, sobre todo, me gustaría aportar. Voy a hablar de una de cal y otra de arena, ¿vale? Una de cal y otra de arena. Cada día, cada día, te encuentras... La última cosa que sí leí fue esta panza de burro, que me hizo, me dio una alegría tan grande, que una piba tan joven me describiera la Canarias que yo conocí cuando llegué hace 45 años. Yo digo, ¿esa muchacha de dónde ha sacado ese vocabulario, esa forma de decir, que reflejan tan claramente un tiempo? Es decir, a cada rato te encuentras. El otro día, estábamos Andrés y yo, estamos viéndonos cuando podemos, Taller Canario, construyendo las nuevas canciones, y yo le decía, ¿tú has escuchado a Quevedo? Y pues, pues no, digo, pero es que, pero ¿cómo? Venga, nos metimos en internet, oye, escuché la última canción, esta que habla de... No dice ser... Me viene aquella frase, ser del mundo desde aquí, donde me quiero quedar, donde quiero estar. Y de repente viene un modo de estar en las islas, queriendo estar, pero al mismo tiempo te dicen, no, no, pero es que es el número uno del mundo. Entonces, en positivo, en positivo, gente joven creando el caso de Alexis, y además haciéndose oír fuera de las islas con un poderío tremendo, ¿no? Eso me hace estar muy esperanzado, siempre. Y te voy a decir la de arena. Había ahí una pregunta que me hacía sobre las murgas, ¿no? Una pregunta. Mira, me ha llegado por WhatsApp un compañero, por lo visto algún murguero, ayer en el concurso de Santa Cruz de Tenerife, se dirigió a los allí presentes, hablándoles de vosotros, vosotreando a la gente, tío. Yo siento que Canarias se desangra, tío. En 45 años yo he visto como el canario mayoritario o generalista, yo qué sé, se ha ido desprendiendo cosas tan lindas que yo no podía entender, yo no sabía lo que era el canelo. Claro, ya muchos niños, si les preguntas, le pides que coja el color canelo, pues de repente no, te dirá que no sabe cuál es, tienes que decir marrón. Entonces, ¿de qué forma este pueblo, en líneas generales, en bastantes ámbitos, se va desprendiendo como de aquello que se reconoce que eso lo hace Canarias, entonces como que quiere abrirse al mundo y se desangra, ¿sabes? Y eso lo veo a veces tanto en los creadores, creadores pendientes de todo lo que ocurre en Brasil, de lo que ocurre en cualquier sitio, menos aquí. Sí, entonces ya te digo, veo poderío, veo poderío y veo desenfoque, a veces me parece, pero pido perdón. Y luego estás tú, Rogelio, que eres canario, pero has nacido donde has querido. Mira, mi mujer me dijo un día una frase, no me acuerdo las palabras exactas, pero me dijo, vale, soy canaria, amo esta tierra, tampoco tenía otra opción, es lo natural. Tú elegiste amarla, sin dejar de amar la tuya, entonces, bueno, pues lo voy a tomar en consideración. Dijo, bueno, pues sí, es mi caso, sí, es mi caso. Rogelio, una de las preguntas, como has dicho, era el carnaval en Santa Cruz de Tenerife, porque es donde te encuentras, que estamos con el concurso de Murgas. ¿Cómo ves esta parte de la cultura, de la tradición canaria? Mira, el carnaval para mí, para el pibe de 22, 23, 25, eso fue un descubrimiento, mi vida se enriqueció con el carnaval de Santa Cruz. Hasta el conocimiento de ciertas sustancias que yo no estaba habituado y viniendo del País Vasco, yo nunca me había emborrachado, nunca había conseguido una dosis de alcohol en el cuerpo que me hiciera empezar a sentir cosas de una manera. El carnaval me ha hecho tan feliz, he disfrutado tanto, pero no precisamente del fenómeno comparsa o el fenómeno murga o el fenómeno, pero vuelvo a decir, pues es una de mis limitaciones. A mí me hubiera gustado encontrar combate en las Murgas, ¿sabes? Me hubiera gustado, porque a veces escuchabas con interés, me acuerdo que había, creo que eran los cinguangos, hubo una época en que de repente, es que si una murga, a ver, hay una coincidencia entre el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el de Tolosa en el País Vasco, y es que fueron las únicas, tengo entendido, fiestas de invierno que Franco permitió, pero no es que las permitió, es que no las pudo reprimir absolutamente. Es decir, las historias de carnavaleros tradicionales, viejos, perseguidos por la policía y que acababan la noche de carnaval en los calabozos, son históricas. Entonces había, yo al carnaval le pido rebeldía y a veces he escuchado con interés, voy a decir ahora una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. A veces he sentido que el carnaval ha estado demasiado ligado al poder político, demasiado vinculado, como, 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 y claro, de una murga yo quiero contra el poder, frente al poder, porque si no, si no, ¿quién le canta a las 40 al político? ¿Quién le canta? Si no es la murga, así el partido político ese, pero, entonces, pero seguro, seguro, que como no me cautivó, no me cautivó, y entonces no he estado muy atento, pues seguro que ahora habrá un montón de murgueros que me dirán, mira, el ignorante este, y no sabe que nosotros aquí estábamos dando caña y le decimos, pues yo les pido perdón y agradezco, me acuerdo, oh, no recuerdo el nombre, una murga juvenil, infantil, y es una cosa preciosa, además con el silbo gomero, pero bonita de verdad. Y, entonces, estoy seguro, estoy seguro que mi visión es muy parcial y pobre, y hay gente que está ahí rompiéndose la cabeza con originalidad, pero además plantándose frente al poder, porque si no, ¿pa' qué? Hablando de poder, hablando de políticos, Rogelio, ¿cómo ves las próximas elecciones autonómicas y locales del mes de mayo? Yo, ¿qué te digo? ¿Sabes qué pasa? A veces siento que la opinión de un cantautor, mira, te voy a decir algo, les voy a decir, voy a compartir, no hace mucho me hacían una propuesta de vincularme a una organización en concreto, y, entonces, me acuerdo que yo le dije, mira, la labor de un creador, en este caso de canciones, ¿cómo yo me siento? ¿cómo yo veo mi oficio? Yo, claro que quiero sensibilizar en una línea, yo sé quienes no me van a votar, o sea, quienes nunca vendrán a un concierto, y si por casualidad caen en un concierto, a la mitad del concierto se van a dar la vuelta y se van a ir, porque no les va a gustar, porque soy muy explícito en lo que canto, y, entonces, ¿qué me gusta cantar? Oye, pues, puestos a elegir entre sumisión y emancipación, pues, yo le canto a la emancipación, yo le canto al empoderamiento, ¿de quién? Del individuo, de la individua, de los pueblos, ¿de quién? De quien está bajo el poder, yo le canto a eso, y, entonces, ya se sabe por dónde voy, y, desde luego, el universo en general no existe, pero Canarias sí existe. Cuando el avión del que me bajaron, cuando me trajeron a cumplir el servicio militar, y desde que se abrió la panza de aquel Hércules, y vi aquellas montañas, vi aquel color, y miraba diciendo, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Dije, ¿esto es distinto? ¿Esto es distinto? ¿Esto es distinto? Canarias es una realidad específica, se lo puedo jurar, Canarias es una realidad específica, y a mí me gustaría que las cosas se hagan enfocadas desde aquí, enfocadas desde aquí, ¿vale? Bueno, ¿y entonces a quién le vas a votar? Pues, yo sé que tú no me has pedido eso. No, no, no aspiramos a tanto, Rafaelio. No, no, yo quiero, yo quiero progreso para esta tierra, y quiero progreso desde esta tierra, enfocada hacia el futuro que le toca vivir a esta tierra, al futuro que le toca vivir a esta tierra, eso quiero, me haría ilusión eso. Ah, y otra cosa, somos tan pocos, que tendremos que encontrarnos, tendremos que buscar espacios de encuentro, y buscar espacios de encuentro. No hace poco, me encontré con concejales de un partido muy alejado de mi vida, y hablábamos de un tema, y encontramos, yo creo que es posible, hay personas con las que nunca encontraré, yo no me voy a encontrar con quienes pretenden mantener en pie una escultura, homenaje a Franco, tío, no me puedo encontrar, tengo que respetar, que ellos lo vean así, pero es que creo que hasta está fuera de la ley, eso, no se puede estar fuera de la ley, no se puede hacer apología de la violencia, como, o sea que, yo sé que hay personas con las que no me voy a entender, pero, pero yo creo que hay un ámbito, tiene que haber un ámbito, el pueblo canario es muy grande, cabe mucha gente, caben muchas sensibilidades, y habría que encontrar un espacio para que quienes queramos progresar, encontremos el progreso, y, 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 vuelvo a insistir, el progreso desde aquí, desde aquí. Estamos escuchando ya, Rogelio, la canción que has elegido para terminar esta sección, cuéntanos un poquito qué canción es y por qué las he elegido. Mira, la he elegido porque cuando Elizabeth me dijo que, ustedes, el espacio se llama La Contra, entonces me acordé de que Taburiente, antes de llamarse Taburiente, se llamó La Contra. Ah, mirá. Sí, es el primer disco de lo que luego fue Taburiente, es un disco con una enorme presencia de lo folclórico, pero el salto que esta gente dio, la propuesta que esta gente dio, hay que pensar en el periplo, poniendo a Alexis Rabel, es decir, en la península, en Madrid, en España, Taburiente se movió y la gente miraba con ojos diciendo, pero esto de dónde viene, esto qué es, pero muchísimos jóvenes canarios y los que no fuimos canarios, pero llegamos en aquellos años, dijimos, guau, nos están hablando del mundo, y esta canción al compañero, estuve a punto de pedir haber puesto la de Quevedo, bueno, pero lo he nombrado, pero en esta canción estaba hablando al compañero que fue, al que se fue, al que no está, porque uno empieza ya, yo me siento jovencísimo, pero cuando me miro al espejo digo, oye, el tipo este, este me suena, me suena, pero este quién es, estamos despidiendo gente, mira, vamos a hablar hoy de Alex y Coño, estamos despidiendo gente muy valiosa, muy valiosa, y entonces ese sentimiento de orfandad y de ejercicio de la memoria, de ejercicio de la memoria, que estén en nosotros de algún modo, y esta canción me emocionaba muchísimo y me emociona siempre. Rogelio Botanz, cantautor, un placer, muchísimas gracias. A ti Eva, un abrazo. ¡Gracias!